La villa de Hualchos ostenta este título desde 1901, cuando Alfonso XIII se lo concedió por el aumento de su población y el progreso de su agricultura, industria y comercio. Los restos arqueológicos localizados en los alrededores del cercano Pico el Águila, nos hablan de que el poblamiento de la zona se remonta al menos al año 3000 a.C. Es un pueblo tranquilo, de estrechas calles con casas encaladas, donde la paz y el sosiego reinan durante todo el año. Entre los lugares que merece la pena visitar, hay que destacar la iglesia de San Miguel, construida sobre la antigua mezquita en 1502, o la Fuente de la Mina, antiguo lavadero público de la localidad. Para conocer algo más sobre la vida de esta villa y sus gentes, no hay que perderse el banco de sensaciones, espacio de interpretación, estudio y defensa de las tradiciones del lugar.